El chequeo de cómo marcha el recién inaugurado curso escolar fue la razón del recorrido de Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en Grauma, y autoridades gubernamentales implicados en continuar buscando soluciones para que el periodo electivo 2019-2020 se desarrolle con logros. En la jornada de trabajo, las autoridades tuvieron como punto de partida el preuniversitario de Ciencias Exactas Silberto Álvarez Aroches. El diálogo con el colectivo y dirigentes estudiantiles evidenció que el claustro está completo y que se buscan alternativas para enfrentar la actual situación de recrudecimiento del bloqueo. Las escuelas especiales de carácter provincial Ernesto Guevara de la Serna y Félix Varela también fueron escenario para el chequeo, abordando a Hernández Hernández aspectos del mantenimiento constructivo, alimentación, transportación, la necesidad del uso de las cocinas auxiliares que permitan la cocción con leña ante el déficit de energía. Otro de los objetivos que signa el actual curso en las escuelas de deporte en Grauma es el traslado de la EIDE Pedro Batista para la antigua EPEP, una instalación con mejores condiciones para las prácticas de las diferentes disciplinas del deporte. En la Facultad de Ciencias Médicas, Efraín Benítez, se reconoció un incremento de la matrícula y que debe avanzar en la mejora progresiva de sus diferentes áreas. El recorrido de las autoridades, una vez más, validó la entrega de los educadores, la certeza del chequeo a pie de obra, el valor del vínculo con las masas para que la educación continúe siendo una conquista de la revolución. Teresa Armisto, en directo.